Voy a crear un id para varios elementos, una cosa es la etiqueta y otra cosa es su id, por tanto voy a crear ahora un id nuevo para un div. Este será el div con id igual a hola y dentro tendrá el texto hola, compruebo en el source como tengo un div con id igual a hola. Pero ahora voy a maquetar otro elemento que será un encabezado h1 con id hola y escribiré encabezado. Los ids se pueden añadir a cualquier etiqueta, en este caso he añadido un id tanto al div como al h1, los dos tienen un id igual a hola. ¿Qué pasa si ahora estilizo cualquiera de ellos dos? Vamos a ver qué pasa. Si pincho aquí tengo div con id hola y si pincho aquí tengo un h1 con div igual a hola. Voy a pulsar el texto CSS, el estilo CSS y puedo elegir entre si quiero maquetar todos los elementos del mismo tipo y solo maquetaré aquellos elementos que sean h1. O bien puedo elegir este elemento mediante su id y su id es hola. Veremos por tanto que si yo ahora pongo un color, por ejemplo azul y un color de fondo, por ejemplo a verde, estoy maquetando tanto el div como el h1. Porque el criterio de maquetación no es h1 o es div sino es su id. Por tanto un criterio de maquetación puede ser el id y al id le da igual estar contenido dentro de un div, dentro de un h1 o dentro de un lo que sea. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quisiera maquetar un texto sin necesidad de estar contenido en un h1, en un p, en un div o en un lo que fuera? Pues para eso usamos la etiqueta SPAN. Hola, soy un SPAN. La etiqueta SPAN tiene este efecto. Si yo pongo esta etiqueta SPAN y aquí por supuesto cierro un SPAN, si abro tengo que abrirla, si a este SPAN le pongo el mismo id, el id hola, también estará maquetando este SPAN. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a maquetar según el div. Si yo ahora vuelvo a sacar CSS y digo que quiero maquetar todos los elementos del mismo tipo div, ahora puedo decir, por ejemplo, que este elemento tenga un ancho de 30 píxeles y un alto de 20 píxeles. Veremos que en este caso, si nos fijamos en el código CSS, vamos a analizar primero lo que tenemos en el what you choose, what you get, tenemos que todo aquello que tenga el id hola, será verde, será texto azul y ya está. Y todo aquello que sea un div tendrá esta anchura. ¿Esto es un div? No. Esto es h1. Luego no tiene esa limitación de anchura. Vamos a pulsar aquí y comprobaremos que en CSS han aparecido dos cosas. Una que es el id llamado hola y otra que es el div que tiene solo la anchura. Por tanto, los ids son completamente independientes de las etiquetas. Yo puedo maquetar por etiqueta, en este caso estoy maquetando según el div, o puedo maquetar por id, o puedo maquetar incluso por una combinación de los dos. Démonos cuenta de que este objeto está tomando características CSS de dos elementos a la vez, de div y de id igual a hola. Ahora, eso es perfectamente legal, el único problema es no duplicar, porque si duplico, si estuviera eligiendo un color en el hola y un color en div, ahí tendría un problema, tendría una duplicación. Y el que valdría, el que se impondría, sería el último que aparezca en el texto div. Gracias. Gracias. Gracias.